Hola queridos amigos del canal de Yoshiro, saludándolos aquí con Yoshiro un ratito en el patio, está súper feliz, contento, este es como su área de juego, su zona de felicidad, aquí este patio para él es el recreo, el patio de recreo, y aquí tiene todos sus juguetes. Yoshiro, se me tiró duro, a ver, go, tiene aquí todos sus juguetes, ese juguete no lo veía desde la navidad, se lo regalamos en navidad y vino y lo dejó aquí en el patio, y como ha hecho tanto frío y el patio está sucio, no hemos recogido hojas, hay por ahí, mi esposo ha arreglado un poquito, pero como estamos en invierno, no es tiempo de dedicarle a la jardinería y al patio, entonces hay muchas hojas, él por aquí corretea y daña el pasto, pero así está a lo silvestre. Y él está súper feliz, cuando uno baja aquí al patio a jugar un poco con él, él es feliz, el perrito más feliz que puede haber, el perrito más feliz. Ahorita se me tiró duro, se me tiró duro, y como estoy con la cámara, pues no lo detecté a tiempo para poderme mover y esquivarlo. Ya se cansa, miren los gansos, qué cosa maldita, los gansos, por aquí se ven muchísimo en esta temporada los gansos, volando de un lugar a otro, pero dicen que los gansos en invierno van hacia el sur, pero realmente se han quedado aquí. No se han ido para otro lado, se han quedado muchos, muchos aquí. Miren a Yoshiro, Yoshiro. Hey baby, hermoso mi Yoshiro. Yoshiro lindo. Le encanta estar aquí, estamos como a unos 34 por ahí máximo, grados Fahrenheit, que eso es como 0 grados centígrados. Haciendo fríecito, yo bajé sin guantes. Y quise corretear aquí un poquito con él. Entonces tomé estos dos, tres minuticos de video para ustedes, queridos suscriptores. Muchas gracias por siempre visitarnos en nuestro canal, visitar nuestros videos. Y aquí verán algunas imágenes que les comparto de nuestro diario Vivir con una Kira, con Yoshirito. Ah, les quería contar, precisamente cumplimos dos años de tener a Yoshiro. Dos años, dos años, wow. Ayer 21, hoy es 22 de enero. Ayer 21 de enero, hace dos años estuvimos buscando a Yoshirito. Nosotros lo encontramos en una finca, en una granja en Pensilvania, en una granja de personas Amish. Amish, creo que es lo correcto. Amish o Amish. Que es una cultura que hay. Están muy presentes en los campos criando vacas, caballos, cultivando. Usan muy poca tecnología. Y sus fincas es todo muy manual, muy artesanal. Y tenían a Akira, criadero de Akira. Y aquí conseguimos a Yoshirito. Eso aquí en Estados Unidos de por sí es muy controlado. No son criaderos que abusen de los animalitos. Tienen que tener ciertas condiciones. Y estos son de Akira registrados. Ay, Yoshirito, dañando el pasto. Ahí está Yoshirito. Entonces, cumplimos dos años con este hermoso y precioso bebé. Bueno, ya no bebé. Pero sí, nuestro hijo perrún es Akira. Nuestro hijito Yoshiro, el niño de la casa. Yoshirito. Ay, bueno, queridos suscriptores. Muchas gracias por ver nuestro canal. Muchas gracias por visitarnos, por vernos. Les dejo este corto video aquí con Yoshirito acá en el patio. Quisiera estar jugando más con él. Por ahí hay una pelota. Pero, bueno, bajé a hacer unas cosas y me quedé aquí para poderles hacer un videíto. Y compartirles unas pequeñas imágenes. Espero sus comentarios. Ojalá me cuenten cuando ven los videos, que les llama la atención, si tienen alguna pregunta, si me quieren compartir alguna anécdota, alguna de sus historias. Todos aprendemos de todos. Qué chévere leerlos. Sería muy agradable leer sus comentarios, ver sus likes. Y por aquí yo seguiré compartiendo estos videos del diario de una Akira. Yoshiro de Akira. Y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos. Que estén muy bien. Bye. Es que encontré un gran.